Hola Guati, hola Caro. Hola Flor, muy buenas tardes para todos. Así es, estamos en Don Torcuato, una tarde muy emotiva porque el lunes cumpliría a Blanca 17 años y este homenaje que le hace Carolina junto con sus amigas también y junto con sus hijos de inaugurar esta plaza en este hogar que se llama Una Posta en el Camino que eligió porque le escribieron por WhatsApp para venir a conocerlo y decidió hacer esta plaza en homenaje a Blanca. Carolina, gracias por este móvil. Gracias, gracias que vinieron hoy, gracias de todo corazón. Porque bueno, la difusión siempre nos ayuda. Gracias, hola Flor, ¿cómo va a andar? Hola, qué lindo verte, qué lindo estar compartiendo con ustedes este momento tan emotivo. Y la verdad que nada, con lo del libro de Benja, con esto, cuántas cosas, ¿no? La vida misma, Caro. Sí, cuántas cosas, sí. Pero bueno, siempre transformando y recibiendo amor y dando amor. ¿Viste? Es así, es como que a uno le dan tanto que está bueno también dar. Y es un lindo ejemplo para los chicos también vivir este día con alegría. Así lo quisimos vivir nosotros. Nos acompañan hoy nuestros familiares, nuestros amigos. Siempre es un recuerdo muy lindo y lo queremos conmemorar así. ¿Mañana va a salir la presentación del libro de Benja? No, pero principalmente para que pueda él tener toda la atención y no salir de foco con mi presencia. Obviamente estoy invitada, pero preferí que él pueda estar tranquilo y que esté toda la atención puesta en el libro y que no se vaya el foco para otro lado. Está agotado el libro, ¿sabías? Sí, es el... creo que el segundo libro más vendido. Supongo que había mucha gente que estaba necesitando ese tipo de libro, ese tipo de palabra. Me alegro mucho que ayuda a mucha gente porque es el único fin que tiene ese libro, ayudar. ¿Y cómo fue, Caro, ese...? Porque, digo, de alguna manera cada uno celebra a Blanca o la recuerda a su manera, en ese mismo lugar yo me acuerdo que hace dos años hicieron también la suelta de globos. Hoy Benjamín hace ese libro. ¿Cómo lo charlaron el proceso de cada uno? ¿Cómo fue cuando él se acercó y te dijo que iba a escribir este libro? ¿Están también tus palabras en la última parte del libro? Con mucho respeto, con mucha libertad, cada uno vive las cosas como siente, hace sus procesos personales que son independientes, que son distintos, que son según cómo uno quiera atravesar las cosas. Ustedes ya saben, yo soy bastante reservada. Sí me gusta esto, poder comunicarlo, porque es la única manera que tengo de agradecer los que nos hacen las donaciones. Pero, bueno, son distintos estilos, cada uno tiene su estilo y nos respetamos mucho con eso. ¿Y siguiendo tu estilo también? Y siempre hay una suelta de globos, siempre a los chicos les encanta poder escribir algo, a los amigos también, es como, bueno, algo significativo. Y, bueno, nosotros lo vimos con mucha alegría este día. Eligieron también, perdón, una frase para la Plaza de Juegos, que es Blanca, con tu luz, aquí jugamos, que está puesta ahí. ¿La eligieron ustedes a la frase, Karu? La frase, mirá, hace muchos años hicimos la primer plaza en La Pampa y cuando llegué tenía esa frase, no sé a quién se le había ocurrido. Y dije, wow, esta frase es perfecta, porque es esa la idea, que un montón de chicos estén jugando en ese parque, de que quieras o no haya sido ella la que logró eso. Así que, bueno, la usamos para todas las restantes plazas. Estoy hablando de la primera plaza hace muchos, muchos años. Al principio las hacíamos con donaciones de amigos, o entre todos los familiares hacíamos una vaquita, pero obviamente eran unas plazas mucho más sencillas, más chiquititas, lugares más chiquitos también, hasta que se cruzó nuestras vidas crucijuegos y, bueno, ellos tan generosos y amorosos nos permiten hacer cosas más grandes, plazas donde disfrutan mucha más cantidad de chicos. Así que, bueno, fue algo mágico también que sucedió, viste, se empiezan a unir las cosas así, mágicamente, y se pueden hacer cosas más grandes y tal vez cosas que disfrutan más cantidad de chicos también. Acá en este hogar viven 20 chicos, les quiero contar, de entre 0 y 8 años. Es el gran sueño de Sofía y Hernán. Hernán ya no está con nosotros, pero, bueno, seguimos respetando su legado y su sueño y han trabajado mucho. Los invito a que sigan en el Instagram, arroba, una posta en el camino, que ahí van a ver todo lo que se hizo. Carolina. Como una posta en el camino, porque ahí no hay viajo. Sin guión bajo, sin nada, van a ver el antes y el después de cómo está quedando la casa y de todas las donaciones que se han recibido. Tiene guiones bajos. Carolina. ¿Así tiene guión bajo en el final? Sí, sí, me dijeron recién. Ah, yo digo que no tiene, no tiene en ningún lado, así como va, una posta en el camino. Caro, ¿me escuchás? Gracias, gracias, porque, bueno, todo sirve, todo lo que puedan donar siempre sirve y es bienvenido. A ver si escucha, Laura. Ahí los escucho. Soy Laura, ¿cómo te va, Caro? Hola, Laura, ¿cómo te va? Muy bien, mi amor. Muy bien, muy bien. Yo lo que te quería preguntar es por tus chicos, por Bautista, Beltrán, Benicio y ahora Anita, cómo te felicito por esta presencia permanente de Blanca en tu familia, el tenerla presente, el haber incorporado a tus hijos. Realmente en pocas familias pasa esa transmisión de amor que lograste. ¿Cómo lo viven en el día a día? Ellos, bueno, hoy llegaron y me reclamaron porque en esta plaza no participaron activamente. En la anterior hicieron el cemento, pusieron cosas, estuvieron con la pala. Y en esta me dicen, pero ¿cómo? Ya está hecha. Pero bueno, les prometí que vamos a volver a hacer alguna otra cosa dentro de la casa porque a ellos lo que les gusta es participar, sentir que pusieron sus manos ahí en el trabajo. Y también está presente la hija de Roberto. Sí, está toda la familia de Robert, sus hermanos, sus papás. Bueno, están todas mis amigas, está mi hermano en representación de todos mis otros hermanos. Me encanta. Están sobrinos. Bueno, muchos, muchos seres queridos. Mucha gente acompañándote, mucha gente que te quiere. La verdad que es impresionante lo que están haciendo Benja y vos con este tema, transformando el dolor en amor. La verdad que te felicito, Caro. Siempre es un placer hablar con vos, es un placer escucharte. Sos una, por hacemos de muy chiquita, sos muy trabajadora. Y siempre estás así, siempre... Y les quiero presentar a Luciana. A ver. Porque ella no quiere ver. La que hace todo es Luciana. Hola, ¿cómo estás? Hola, Luciana. Hola, Luciana. Ella viene en la semana, mide, mide. Porque para hacer esto, no sé, la cantidad, es que hay que medir todo. Con el árbol en el medio. Bueno, ayer esto no estaba, no había pasto. Y en 24 horas vos veis. Qué lindo. Me hicieron magia. Sí, sí, estuvo todo. Hermoso, hermoso. Beso enorme. Gracias. Sigan a Crucijuegos y sigan a arrobaunaapostaenelcamino. Gracias. Así que gracias a Crucijuegos. Gracias a Una Aposta en el Camino. Pero que también quiero que todos lo sigan. Bueno, sé que muchos lo siguen, pero si no, el que no, antes de irse de acá, me tiene que mostrar que siguen las dos cosas. Y bueno, para los chicos también, es re lindo recordar el cumple de Blanca así. Me parece un re lindo recuerdo, un re lindo ejemplo. Dar amor. Recibimos amor todo el año nosotros, así que está bueno devolver un poco de todo eso que nos pasa todos los días de nuestras vidas. Gracias a los amigos que nos acompañan. Primero quiero mandarle un gran cariño y un gran beso a toda la gente de Crucijuegos. Están haciendo algo tan importante que tiene que ver, ni más ni menos, con los jóvenes, la niñez. Así que, Ucarra, premio, premio para Crucijuegos. ¿Hacemos uno para Sarita? Sí. ¿Qué les gustaría? ¿Un juego o un viejo? No, un juego. No, un juego. ¿En serio? ¿En serio? Para uno medio acuático. Acuáticos hacen dos. Sí, hacemos acuáticos. Hacemos proyectos especiales, así que podemos hacer lo que quieran. Y yo te lo voy a tomar con un permiso. Más de la calidad que tiene, sin duda. Está buenísimo. Sí, le queremos, queremos, queremos. Listo, perfecto. Trato. Gracias. Besos a la gente de Crucijuegos. Gracias. Gracias. Querida, Fabricio, que nos acompaña siempre. Es para el vivo de Caro. Gracias por acompañarnos. Es una alegría estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y la vida es muy importante que te elijan. Ustedes eligieron este lugar y eligieron los amigos. Qué bueno es eso. Y te elegimos siempre a vos para que nos acompañes. Muchas gracias. Gracias, Fabri. Mucha gente vino a acompañarnos. Lo importante es que conozcan el hogar. Hola, chicos. Gracias por venir. Sin ustedes no podríamos mostrar. Estoy en el vivo de Caro. Ah, en el vivo de Caro. Aguante, Caro. Aguante. Hay gente que la ama y la quiere mucho. Sí. Oye, te vamos a acompañar, obvio. Gracias, porque sin ustedes no podríamos mostrar el lugar y todo. Somos agradecidos a Caro, que ella siempre es generosa con nosotros. ¿En serio? Sí, obvio. Ay, qué bueno. Qué bueno saberlo. Gracias. Me voy para otro lado. Te doy, Lucia, muy bien. Sí. Sí, por siempre. Y viste, pero creo que ya... Les estoy mostrando el lugar. Hola, hola, hombre. Mucha gente, muchas donaciones recibimos hoy. A todos los que puedan acompañarnos en arroba, una aposta en el camino. Arroba Crucijuegos. Vamos a ver si seguimos sumando seguidores en arroba, crucijuegos para... No, 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 no. Está rebueno. Ay, divino. Viene Barbie. Muy bien. Está conmigo atrás. ¿Dónde está Mana? Allá. Le vamos a pedir a Barbie también un videíto para ayudar a otro niño. Bueno, Mana, ¿tenés el cartelito para que Barbie haga el libro? Robert. Mucha gente, querida. Acá está. Te vamos a pedir a Barbie... ¿Dónde la podés grabar? O para. En el momento de aparecer la suya... María, ¿cómo está? Bien, ahí está. ¿Cómo se la borran? ¿Cómo se la borran? ¿Cómo se la borran? ¿Cómo se la borran? Todas las familias. ¿Cómo se la borran? ¿Cómo se la borran? ¡Gracias! A ver si se ve que no veo nada También seguimos apoyando Otras causas, sí Todos por Nico 2022 Nico es un chiquito que necesita ayuda Para continuar con su tratamiento en Barcelona ¿Salió? Ay, gracias Barbie Arrobame, así son las mando Acá todos colaboran, Barbie súper generosa Gracias Barbarita Todos por Nico también Otro chiquito que necesita ayuda Acá muchas fotos No para de hacer notas No se para de sacarse fotos Ya está, Marisa Ahora va a ser una nota con la AM Para Ángel ¿Por qué no vamos? Les cuento un poco Estamos acá En el hogar Arroba una posta en el camino Así lo empiezan a seguir en Instagram Conmemorando el cumple de Blanca Con mucha alegría Con la posta que estamos inaugurando Que la donó muy amablemente Entre sus juegos Y bueno, nos invitamos a todos Y bueno, nos invitamos a todos a que sigan A todo el trabajo que están haciendo por redes Todo lo que es cierto espacio La cantidad de donaciones que me dieron Y compartiendo con amigos Con familiares Con nuestra siempre tirada de globos Es un ritual que repetimos todos los años Recibiendo mucho amor Y también mandando Sí, saliendo Hablando de amor Bueno, voy a pagar chicas Les mando un beso a todos Y por favor sigan a Arroba Cruz y Juegos Para llegar a los seguidores que necesitamos Y poder hacer una nueva plaza Sí, sí, pueden entrar No, no, no Bueno, mira que pasa el día Pero digo, siento que Siempre Bueno, vamos a pagar ¡No, no, no! Gracias. Gracias.